Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a otro videíto de Forza Horizon Hoy tenemos la compañía especial del señorito Braster Yeeeeh Yeeeeh Bueno, vamos a hacer un vídeo que parece que ha gustado mucho Que ha sido el de la ruletita Pues tenemos otro montoncito de ruletas para jugar Así que vamos Braster, has subido tú un vídeo también, ¿eh? De esto Sí, he subido un vídeo, no sé cuándo subirá esto, pero... Sí Pues eso, ha estado muy épico, ha estado muy épico Espero que este vídeo salga más épico todavía, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a apúntate por ahí, como yo hice con el tuyo Yo he estado en el vídeo 2.282.000 tienes 2.282.000, exacto Vamos a ver después de la ruleta lo que... la ganancia Es lo que se queda, la cosa Claro Perder dinero no perdemos, ¿no? No te quitan No, no, no te quitan, creo que no Bueno, vamos a empezar con las... vamos a empezar con las ruletas normales y luego nos vamos a las especiales, ¿vale? Bueno, pues le doy, le doy a la cosa, tío Dale, dale Eh, tío, ahí va Uy, ese camaro, qué chulo está Tres tiradas solo, ahora tenía cuatro aquí, tenía cuatro ¿Hay un Ferrari? Eso es un Ferrari Vamos a ver... ¡Oh! Gafas de sol, tío, frecuente, pone frecuente Qué mierda ¡Viste a la mierda! Vamos, venga, esto, esto tiene que ir rapidito Esto tiene que ir rapidito, rapidito Esto tiene que ir rapidito, así Rapidito, rapidito Pero bueno, te puede tocar algo ¡No! Bueno, ya tengo... Aguenta leche Caca, esto es caca, esto es caca Es que estas ruletas no rentan, ¿eh? Me cago en todo lo que se menea Unas botas de agua blanca Si tengo ya unas rojas, ¿para qué mierda quiero una blanca? ¡No! Bueno, sí, sí, sí Ese sí, ese sí, ese sí, ese sí, tío ¡Alfa, lo mío! Lo mío Lo mío, lo dicen los chinos así Alfa, lo mío Venga, vamos a tirar la última Esta, esta es épica, esta es épica Aquí se viene, ¿eh? Aquí empieza bien Toma ¡Olé, ahí! Oye, pues... No sé si dejarte o pedirte Bueno, dejarte mejor la falda Porque tú, Tappi, te ha tocado una falda de galaxia De galaxia, sí Y yo te dejo la chaqueta Lleva en más guapa que nada, tío ¡Claro! Vamos a recoger el premio ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda de ruleta normal! Te vamos a decir Pero ahora toca lo bueno Ahora toca la especial, tío Vamos a ver Vamos a ver las que hay Porque no lo tengo muy claro, ¿eh? ¡Hostia! ¡43, tío! ¡Hostias, tío! Bueno, vamos a hacer unas cuantas hoy ¡Uy! ¡Los 500! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, bueno, bueno Hasta los 500 a punto, tío Sí, sí Pero bueno, me ha tocado una chaqueta de cuero blanca Que es en la hostia Vamos a tirar otra, chicos Pero es que está no valido Esta es una mierda Vamos a ver ¡Oh, mira! ¡Qué chulo, tío! Mustang del 2013 tuneado, tío Vine y medio tuneado Pero no es especial ni nada de eso Nada Esto no vale nada, tío Esto no vale nada Eh, me mola, a mí me mola, ¿eh? ¿Es Mustang? Espérate, espérate Hay que empezar de poquito a más ¿Sí, no? Si te hubiera tocado el de arriba a la izquierda Eso sería la hostia, ¿eh? Sí, sí, mola, mola Ese sí que mola, tío Venga, vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Venga, a ver si se va animando Esto, tío Cuando te queden 21 tiradas Para Bueno Un corbete No está mal Vaya mierda, tío Bueno, vamos con otra Que yo no quiero ver eso, tío ¿Quieres ver algo de pique? Toda la suerte que tuve el otro día No la estoy teniendo ¡Oh! ¡Uy! Bueno, mira, mira, mira Tiene el 4Ranger 4Ranger T6 Ese tiene buena pinta, tío Tiene buena pinta Y un Volvo ¿Sí? Un Volvo Un Volvo Y el pinto láser Eso es la hostia Sí, sí, vamos Ya De lo que no hay Bueno, venga, baja, baja Corredor clásico Vete a la mierda 175.000 El McLaren, hombre Yo me toco en medio Me cago en la madre que lo parío El gorrito El gorrito mola El gorrito es mola Una gorda Una gorda quiero Una gorda quiero ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, bueno, bueno, bueno Venga, vale, vale, vale Bueno, mira El... Ese... Ese coche Es muy bueno Pero muy bueno Para... Para... Offroad, tío ¿Sí? Es muy bueno Venga, a ver si... Te lo digo yo Que a mí... Yo con el Subaru Y otro tío con este coche Me ganó este tío ¿Ah, sí? Venga, pues habrá que tunearle Habrá que tunearle Venga Siguiente tirada, chicos Vamos a ver Venga Animad un poco Hacen fuerza ¡Hostia! No sale nada No sale nada Vaya Creo, papá Creo Que esta Es la pelotidad Más lamentable que te ha tocado En la historia De... De... De forza, tío Esto es una mierda, tío Te podías tocar todo lo de arriba Sí, bueno Los pantalones no te creas Tú Aumento de potencia Eso es un... Hostia, eso es un Alfa Romeo, tío Y 150.000... Venga, vaya a tirar Es que esto no... 150.000 euros Venga, hombre Pero venga, hombre Algo bueno Algo bueno ¡Oh! Hostia Bien, 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 bien Ese mola, ese mola Ese mola A ver Está chulo, eh For Falcon, tío Parece un Capri, ¿no? Muy parecido Sí Sí, parece un For Capri, tío Está chulo Ese sí que me gusta Venga, vamos Me agafa a tomar por culo No quiero agafar ¡Una gorda, coño! Oh, mira Bueno, venga Venga 175.000 pavos No está mal 175.000 leuritos Y pesqueros cortos tropicales Oye, ¿cómo rellenan? ¿Cómo rellenan estos cabrones Con ropa asquerosa? Ya ve Y... ¡Baja! ¡Ay, qué hijos de puta! Dios, tío Tanto dinero Y tanto Gucci Y toca lo peor, tío Sí, tío Bueno, vamos a dejarnos La sirena esa del buá Tiene que estar chula Creo Bueno, luego la probaré Porque... Por lo menos que le saque partido algo Joder Bueno, otro, otro ¡Oye, qué mierda de ruleta esta vez, tío! ¡Qué mierda de ruleta! Poco a poco, poco a poco Todavía quedan 13 ¿13? Sí, 13 ruletas Tengo un buen presentimiento ¡Mira! ¡Ay, el Clio! ¡Ay, el Clio, tío! ¡El Clio! ¡Qué pena! ¡Ha faltado el pelo de un calvo, tío! Además, el a ti este mola, tío Pero... El Clio... Los Forza Edition Son mejor, tío Que te toquen, ¿no? Porque ya vienen... Ya vienen... Pero escucha El M12 este también es caro de cojones, ¿eh? Ya te lo digo Sí, pero bueno Luego no hay quien los venda, tío Es la putada Sí, eso es verdad ¡Uh! Bueno, bueno, bueno 160.000 160.000 Y... Y ropita ¡Qué bien la ropa, eh! La ropa es la hostia Voy a poner una boutique Sí, sí Voy a poner una boutique Una boutique de mierda Porque... Sí, pues vaya tela, tío Horteras son como yo solos, ¿no? Tengo un buen presentimiento ¡El Viper, el Viper! Bien, bien, bien El Viper, tío El Viper de estos tengo colección, colega Ah, hostia, es verdad, loco Oye, el bailecito ese es el que mola, tío Sí, sí, sí Ese es el que tengo yo Hacer los brazos así, ¿no? Vamos a ver Eh... Venga, otra tiradita que queda, tío 5, 6 Vamos Vamos ¡Venga! Yo estoy apuntando... Yo estoy apuntando los coches Oh, mira, el Torana ¡Hostia! Este... Este Subaru Es distinto al que tenemos nosotros, ¿eh? Sí, ya tengo tres ¿Del mismo? ¿Subaru, tío? No Tengo uno del 99 2004 Y 2015 O 16, ¿eh? Y te falta el de... Y te falta el de 2011 Bueno, los Subaru me gustan, ¿eh? Ya enseñé en uno de mis vídeos Mi colección de coches Subaru de aquí De las que tengo en casa Los de Scaletti Bueno, vamos con otra tiradita Eso era una limusina Qué alegría, qué alboroto Otro perrito piloto ¡Qué cago en la puta, tío! ¡Qué puta mierda de ruleta! Mira lo que había arriba, tío 400 y 190 Y el coche ¡Me cago en...! ¡Vaya mierda, tío! Venga, te quedan 8 No llevo nada No llevo nada de dinero, tío Sí, a ver Muy poco, muy poco ¡Oh, hijo! Ya me había tocado el M5, tío Qué mal, tío Y qué mal Qué ruleta más que usa, tío Bueno, venga Un R6, tío Un R6 ahora El Mustang mola ¡Hostia! ¡Qué cabrón! El Aston Martin Vulcan, chaval Vale, ese sí que mola, tío ¡Hostia, claro que mola! ¡Hostia, claro que mola! Ese sí que mola, tío Ese sí que mola Ese es el que fui yo detrás de él Buscándolo como loco en Crew, tío ¡Qué cabrón! Ese sí que mola, tío Ese sí que mola Ese coche Detrás de ese coche estoy yo Y no lo consigo ni para tiros, loco Bueno, tío Ha visto Ese coche es una bestia, papá Bueno, lo probaré, lo probaré Lo probaré Ese lo probaré ¡Vamos! Con otra nubecita ¡Qué alegría que el broto! Otro perrito piloto Vamos, venga ¡Dinerito, dinerito! ¡Hostia, tres coches! ¡Oye, oye, oye! Tío, oye, esa mola El Strato El Strato va muy bien para los Roads Y el Radical Es un monoplaza ¿Sabes? ¿Es monoplaza? Sí, creo que sí Bueno, lo probaré El Strato siempre me ha gustado, tío A ver si hay algún tuneo hecho de esos típicos De los rallies de la época, tío El Strato está muy bien, ¿eh? Sí, está chulo El Radical yo creo que es mejor de lo que tú te piensas ¿Sí? Sí No lo sé No lo sé No lo conozco El Lotus ese Mucho nombre Pero es más... Clásico Los coches clásicos Son bonitos, la verdad A ver, todo con un azul Otro morado Y otro amarillo, ¿eh? No está mal Esto es la hostia Venga, dinerito, dinerito, dinerito ¡Oye, Pagani, Zonda! Otro Pagani, Zonda ¡Y un Ferrari, tío! ¡Un Ferrari! ¡Tengo un Ferrari! Oye, va mejorando la cosa ¿Qué me quedan? ¿Dos tiraditas y dejamos 22, hemos dicho? Mete tres tiradas Tres Dejamos 20 y las que vayan creciendo Te has picado, ¿eh? Te has picado ¡Claro, tío! Esto es mi tío, que flipa, tío Este es mi tío, eso asqueroso Venga, 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 venga ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Hostia, el Dino! ¡Otro Ferrari, tío! ¡El Ferrari Dino, tío! ¡Otro Ferrari, tío! El Ferrari Dino es muy, muy épico, ¿eh? Sí Es muy bonito, tío, ese coche Muy bonito Sí, sí, sí Bueno, vamos con otra Y el H El coche, el coche es malo ¿Por qué es malo? ¿O por qué se llama así? ¡Malo! ¡Es malo! ¡A ver, hostia! Te voy a haber tocado ahí el tío, tío Es malo, vaya hombre, que le han puesto ¡Qué cierto! ¡Ahí está! ¡Esta! ¡Sí, señor! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! A ver, ahora que pillara una buena La chaqueta brillante rosa, chicos ¡Flipas! ¡Flipas! ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas pastas? ¡Ah, no me voy a fijar el dinero, tío! ¡Ya, ya, venga! ¡Era la chaqueta brillante rosa lo que yo quería! ¡Me cago en la leche, tú! Bueno, vamos a dejarlo en 20 tiradas restantes Sí, sí, porque luego vamos a ganar más también Sí, exacto Vamos a hacer alguna ruletita por ahí Pues somos muy buenos ya ¡Oy, uy, uy, tío! ¡Hostia, mío! Se está arreglando la cosa, tío, ¿eh? ¡Venga, una más, una más, una más! Se está arreglando la cosa Como me pique la he hecho todas, tío ¡No, no, no! Bueno, chicos, la última vez sin suerte La última por hoy, ¿eh? Que esto va a seguir, esto va a seguir La última, la última He visto un ForFox QRS de color bledecito por ahí Ese molaría ¡Ostras! ¿No está mal? Oye, ese coche, ese coche me encanta, tío Ese coche me encanta El 911, ¿eh? No sé cómo irá No sé cómo irá Pero ese no lo vendo bajo ningún concepto, tío Bajo ningún concepto Oye, ¿te has quedado con 4 millones? De hecho, espérate, porque voy a enseñar aquí En el vídeo, voy a enseñar uno que tengo aquí Mira si es bonito este coche O no es bonito este coche, chicos Es una maravilla de la técnica Tengo aquí como oro en paño He enseñado el coche de Scaletti, tío Flipa, claro, ya ya sé cuál es De un 911 Es un Rotmans Está chulísimo Pero bueno, ve a ver si puedo tunear ese coche así parecido a este Flipo Bueno, chicos, pues al final, ¿qué, tío? ¿Has hecho recuento? Sí, he hecho recuento A ver, de ropa he dejado de contar porque he llevado muchísimas Sí, sí Pero más de 20 prendas O más de 25, ¿eh? Y los bailecitos Ah, qué asco Coches te has llevado como unos 20 Hostia, ¿sí? Sí Molo, tío Como unos 20 Y de pasar de 2.282.000 Has pasado a 4.247.000 Uy, casi 2 millones Casi 2 millones O sea, 1.965.000 Entonces se ha arreglado la cosa al final, ¿eh? Sí, sí, se ha arreglado Se ha arreglado Y de coches buenos que te han tocado Este 911 está muy bueno El Ferrari Dino Y el Ferrari 430 También Están chulos Luego te toca un Zonda Que ese lo puedes vender El Zonda R Porque al tener el Zonda Force Edition Pues, bueno Y te han tocado Force Edition Te han tocado dos Cabrón Te han tocado el Ford Falcon Y el Aston Martin Vulcan Ponte el Aston Martin Vulcan Voy a ponerlo, tío Nuevo premio Espérate que me estás diciendo Que entre otra vez a la ruleta, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te habrá dado Te habrá dado más ruletas O algo de eso ¿Por qué? Mira, a ver Entra y mira Tienes cinco Ah, tengo cinco ruletas de la otra Sí, es verdad Y otras de estas Abre, abre Abre una normalica Niño, abre una normalica, tío ¿Una normal? Claro, una, venga Una, una Una detrás de otra Una detrás de otra No, tío No, vamos a dejarlos para otro vídeo, chicos Vamos a dejarlos para otro vídeo Sí, sí, es verdad Vamos a ver los coches 74 coches, tío Mira, mira, mira el vulcán, tío Mira, mira Mira que coche me ha tocado antes, tío El NS Qué cabrón, tío Ese coche mola muchísimo Sí, 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 sí Dale Cuatro millones cuatrocientos Ah, no, son cuatro millones cuatrocientos diecisiete, tío Porque no había recogido el premio Los últimos ciento cincuenta Tócate los huevos Claro No lo había dado No lo había dado Entonces son cuatro millones cuatrocientos diecisiete Doscientos setenta y cuatro, ¿no? Menos los dos millones doscientos ochenta y dos mil doscientos setenta y cuatro Que tenía Son dos millones ciento treinta y cinco mil Sí, se ha arreglado, se ha arreglado al final Dos millones Se ha arreglado la cosa O sea, mira, 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 mira lo que vale ese Mira, es el de atrás Más para atrás El Maserati Ese ¡Hostia! ¡Hostia! Un millón de pavos, tío Pero mira su velocidad, manejo, aceleración, todo Épico, dice Sí, sí Este va a dar gusto conducirlo, tío Este va a dar gusto conducirlo El sonda, el sonda, el sonda, el sonda Detrás Es que está, ¿no? Que iría a ver este Porque yo no sé si es que me salió antes Por eso no me había contado Pero sí, una vez que te toca Aunque no le dé a recoger Te lo da El sonda El sonda ¡Hostia! Tío Sí No es el forzaidión Pero vale un pastizal, chico Sí ¿Cuánto vale el forzaidión? Un mil novecientos cincuenta Tampoco te creas que es tan caro, ¿eh? No No lo tengo tuneado, ¿eh? No lo tengo tuneado Bueno, pues Ya está, ya está, ya está, ya está Vale, pues ¡Ponte el vulcan! ¡Ponte el vulcan! ¡Ponte el vulcan! ¿Quiere que lo pruebe? ¿Dónde está? Al principio del todo Ah, ¿está el primero? Sí, de los primeritos Ahí lo tienes Ahí está Tienes un frato, tío Subir al coche Bueno, lo pruebo Y... Pero poquito, poquito, poquito Porque esto va a tener un vídeo Yo creo que este Aston Martin Es uno de los coches, tío Más bonitos que ha hecho Aston Martin De no ser por la mierda de luces Que le ha puesto, tío Uy, tía, cómo se va, tío ¿Se va? Hay que acelerar despacito Despacito, despacito Pero... Pero esto luego lo... Tú dices que te cagas, ¿no? Tú dices que te cagas eso, ¿verdad? Sí, dices... Sí, sí, va, sí, va Hostia, cómo me lo como este Sí, sí, va bien, va bien, ¿eh? ¿Te estás apretando a fondo o no, no? No, no puedo aquí, tío No puedo porque no soy tan hábil todavía Porque mira Este ahora para la izquierda Bueno, para la derecha Bueno, aquí hay carretera Pues por aquí Hay curvitas, hay curvitas Pero mola, mola un huevo este coche, tío Este coche... No, esto es de noche, tío Que veo menos que un gato escallero Claro, pero es que te falta mejorarlo, ¿eh? Falta un poquito de control Sí, tengo que mejorarlo y probarlo en autovía Para ver la velocidad máxima Pero eso va a ser, chicos, ya en otro vídeo En otro pedazo de vídeo que vamos a hacer Está chulo, vamos a verlo por dentro Vamos a verlo por dentro Es como un coche de Fórmula 1 Ay, este es la puta música, tío Ya le he dado la música Quita, quita la música Mierda Quita la música El copyright, tío Está guapo Está chulo, ¿eh? Sí, está muy guapo Está muy chulo Pues nada, se acabó lo que se daba Bueno, una penita que sea de noche Para no poder observar este cochazo Así en todo su esplendor Pero bueno, lo vamos a ver otro día En otro vídeo, chicos Gracias por estar ahí Gracias, Braster Por la compañía Y por hacerme el recuento Nah, hombre Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Adiós!